Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes del IRB-01 Starblade o en otras palabras Star Saber, precisamente de Transformers Victory y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver a esta figura en su modo robot con una pistola a la mano izquierda apuntando aquí podemos verlo en modo vehículo, el cual como sabemos es un jet cybertroniano aquí podemos verlo en modo robot haciendo una pose con su espada y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao